Vuelve la voz que te enamora Edgar, Edgar Sino Flores Y toda Bolivia Para arrasar en mi corazón El éxito en la suma de bastante esfuerzo Trabajo y humildad, te lo dices Edgar Flores Es un marco musical Los picaflores del escenario San Pateadito, así mi amor Y como baila la morenada Señor Alguien y Manny Y como cosas Maldita, desgraciada Eso Terminaste ¿Por qué? Carita, bonita, perdita Maldita Maldita Te quería Te amaba Y ahora Te odio mi amor ¿Y tú que has creído? ¡Nada! ¿Y tú que pensabas? ¡Te lo digo yo! Me iba a llorar y llorar contigo ¡Eso! Pero me río, me río, me río ¡Pensaste que me iba a matar por ti! Pero te equivocaste, mi amor Me río, me río, me río de ti ¡Ja, ja, 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 De toda Bolivia, te lo dice Edgar, Edgar Sexto Flores, la voz de tu corazón. Maldito, desgraciado, me arruinaste, así mi vida, perdí todo, perdí todo, perdí todo, te querría, como dice. Cómo te habrás creído, tú te has creído, tú que pensabas, que me iba a llorar, llorar por ti, pero me río, me río, me río, me río, mi amor. Cómo te habrás creído, tú que pensabas, que me iba a llorar, llorar por ti, pero me río, me río, me río, me río. Y cómo zapatea, zapatito, 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 rompe el tajito, mami. Y cómo bailas, en Argentina, para los club de fans, gracias por todo el cariño. Cómo te habrás creído, tú que pensabas, que me iba a llorar, llorar por ti, pero me río, me río, me río, me río. ¡Yepa! Zapatito, zapatito, zapateadito Bolivia. En las flores, te llega tu corazón. ¡Gracias a todas las radios de Buenos Aires, Argentina! Y te canto desde el corazón. ¡Inaltrores! Y a la promotora internacional, Ayoba Producciones. Estudios, Omar Azul, récord, en toda Argentina.